Música Así será el día a día de Diego, ahora que regrese a la primaria de manera presencial. Son las medidas de prevención que escuelas particulares han instaurado. Ya tenemos todas las medidas de sanidad, empezando por la entrada con un filtro sanitizante en la que tenemos luz germicida, uso de gel. Todos los alumnos y el personal tienen que usar careta y cubrebocas de manera constante durante su estancia en las instalaciones. También las personas de aseo tienen en todo momento que hacer sanitización constante, lavado de baños, de juegos, de áreas comunes constantemente. Desde su ingreso al plantel, el alumno debe portar cubrebocas y careta. Diego espera su turno para acceder a su salón de clases, guardando una sana distancia de metro y medio hasta recibir la indicación de su profesora. Accesa su aula y se sienta frente a su compañera, con una mica protectora de por medio, manteniendo la sana distancia. Son protocolos que dan certeza a los padres de familia para un regreso seguro a las aulas. Pues pensamos que si la escuela cuenta con todas las medidas de seguridad, para nosotros va a ser una gran ventaja, sobre todo ahora que los maestros, los coaches ya están vacunados. Nuestros niños ya quieren regresar a clases, pero sobre todo queremos regresar a un ambiente seguro. La seguridad para nosotros es una tranquilidad y es una garantía. Y en esta escuela que se ubica en Metepec, se tiene contemplado que el regreso sea para 300 alumnos de kinder, primaria y secundaria. De acuerdo con la Asociación de Escuelas Particulares de la entidad, 4.500 escuelas corresponden al sector privado y la mayoría ya cuenta con las medidas mostradas. Con información de Aleli Rodríguez, Antena 125.